Ok, continuamos por aquí con el escenario de nosotros Allá, que bueno La gente de San Francisco, Pamplona, corazón La torcida El 12 Francisco, Pamplona Quiero recordar esta noche Un momento de felicidad Llena mi memoria de imágenes Guadalupe Me pongo a recordar tu amor Hoy sentado en un rincón En el fondo del salón Voy a unirme por tu amor Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo a hablar de ti Y me siento junto a ti Aunque tú no estés aquí Siempre vivirás en mí Hoy doy un brindis por ti Hoy doy un brindis por ti Un brindis por ti Un brindis por ti Quiero recordar esta noche Quiero recordar esta noche Un momento de felicidad Llena mi memoria de imágenes Llena mi memoria de imágenes Hoy doy un brindis por ti Hoy doy un brindis por ti Escuchando esta noche Escuchando esta noche Prográmalo Y me pongo a hablar de ti Y me siento junto a ti Aunque tú no estés aquí Siempre vivirás en mí Hoy doy un brindis por ti Hoy doy un brindis por ti Hoy doy un brindis por ti Hoy doy un brindis por ti